Hola, mucho gusto. Me llamo Damaris de León, tengo 35 años y me ubico en la ciudad de Guatemala. Yo les quiero contar acerca de mi experiencia con el curso de la doctora Rayane. Realmente es un bonito curso donde uno aprende muchísimo. Realmente yo ya había tomado varios cursos de ortodoncia y nunca antes había aprendido tanto como con la doctora Rayane. Entonces ella nos lleva de la mano desde hacer un buen diagnóstico hasta un plan de tratamiento. La verdad yo estoy muy satisfecha, muy agradecida y la verdad la inversión que uno hace se recupera. Realmente se recupera, aprendemos un montón. Tengo dificultades para tomar este curso, realmente no he tenido ninguna. Y realmente en cada momento que yo puedo, pues yo puedo ver las clases porque están en línea. Entonces la puedo ver en cualquier momento. Si tengo que esperar a que venga un paciente, yo pongo las clases, me pongo a estudiar. Entonces, entonces se aprende mucho, 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 mucho. Yo los exhorto a ustedes a que si se están pensando en tomar este curso, no lo duden. Realmente van a aprender, de verdad se los digo, van a aprender y van a aprender un montón. Y lo que más me gusta de la doctora Rayane es que todo tiene base científica. Cosa que en otros diplomados o en otros cursos, pues no tienen eso, ¿verdad? En cambio la doctora Rayane nos comparte información en las redes sociales, en Telegram, nos manda artículos. Entonces realmente yo estoy muy contenta, estoy muy satisfecha con el curso. Y la verdad, si ustedes tienen la oportunidad, aprovechenla.